Las mujeres en Guadalajara deben estar tranquilas y con la certeza de tener una vida libre de violencia, pues la atención desde el Instituto Municipal de las Mujeres será de 24 horas para apoyarlas en sus llamadas de alerta. Lo anterior es un compromiso que consignó la candidata a Guadalajara por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Delgadillo, ante un grupo de más de 500 mujeres que pertenecen al Distrito 9. Ante este importante número de jefas de familia, precisó que también se brindarán apoyos para que, a través de microcréditos, puedan fortalecer y crecer sus negocios, además de que se habilitarán espacios adecuados para que puedan exponer sus productos. Agregó que por su experiencia sabe que las mujeres son las que mejor aprovechan los créditos, ya que además son quienes se comprometen y cumplen puntual y cabalmente con los pagos y se esfuerzan por no quedar mal con este tipo de apoyos. Primero, las mujeres estarán seguras, las mujeres tendrán espacios para poder vender lo que ya saben hacer. Las mujeres somos las que trabajamos y muchas, aunque tengan esposas, salimos a trabajar porque el dinero no alcanza. La prioridad y la seguridad de las mujeres no estará dispusando. No más violencia contra las mujeres. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.